La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena El que mañana encuentres es ansiada compañía, por eso te digo en cuarentena Gonzalo, canta esta linda melodía La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena Más lo que en ocasiones, este caso lo amerita, más vale cantar sano en casita, de un concierto de infecciones Canta y olvida tu dolor, es apenas sacarla a cantar, y ya verás que eso alegra el corazón Canta y olvida tu dolor, dicen quien canta ahora dos veces, así que vivo en una eterna oración bongo La soledad es mala consejera Dice que